Hasta el sector conocido como el haz de copas de la carrera 28 de Barranca Bermeja llegaron estudiantes de las diferentes instituciones educativas para adelantar un plantón como símbolo de protesta ante la cancelación del transporte escolar así como por múltiples deficiencias en el manejo de recursos para el arreglo de la infraestructura que presentan algunas instituciones educativas del puerto petrolero. Hubo una reunión en la alcaldía municipal donde asistieron algunos personeros pero no lo comunicaron de manera formal. No estuvimos enterados de una manera de que todo el movimiento de articulación estudiantil de Barranca Bermeja no tuvo presente esa reunión. Seguiremos aquí en el plantón, vamos a hacer un paro escalonado donde ya empezó el Real, ya empezó el CAS y van a seguir varios colegios en manera de paro para protestar y así exigir una buena calidad de transporte y educación en Barranca Bermeja. Durante varias horas con carteles, arengas, cantos e interrumpiendo el paso de vehículos en ese sector de la ciudad los estudiantes dieron a conocer sus inconformidades a la comunidad además de ejercer presión para cuanto antes se solucione cada una de sus exigencias que por ley les pertenece como el derecho a una buena educación. El tema del transporte escolar es algo público, algo que le pertenece a la administración municipal aparte la infraestructura de nuestro plantel educativo también requiere de la Secretaría de Educación y la administración municipal, por eso nosotros nos vemos afectados y por eso decimos Juan Francisco Sarasi de Aramillo sale hoy a apoyar este plantón. Nosotros hasta la estrategia hoy vamos a hacer un plantón, algo bien llamativo algo que la comunidad de Barranca Bermeja tenga conocimiento pero a partir del martes si no nos dan solución en la reunión de mañana a las 4 de la tarde en la alcaldía nosotros vamos a tener que vernos obligados los personeros y líderes a tener un cese de actividades. La principal exigencia era el transporte escolar, aseguran que eso los está perjudicando indicando que muchos de los estudiantes no asisten a clases ya que no cuentan con este recurso para poder desplazarse. 15 estudiantes se quedan sin ir a las aulas de clases diario por aula y entonces la administración municipal tuvo un compromiso y el compromiso es durante los 4 años generarnos a nosotros el transporte gratuito para toda la población estudiantil pública de Barranca Bermeja. Instituciones del área rural también se unieron a la protesta indicaron que de no contar con una respuesta por parte del gobierno local se irán a un paro indefinido.